San Sebastián necesita un cambio. Necesita volver a brillar con fuerza, necesita vitalidad, necesita energía, necesita las calles vivas, necesita brillar con colores y necesita una mujer al frente que sepa devolver esa vitalidad a San Sebastián, sacudirse el tono gris. A Eneco Goya y a un PNV que cada vez acusa muchísimo más el desgaste, la falta de ideas, la falta de ilusión, la falta de proyectos. Donosti no puede quedarse en el conformismo, no nos podemos quedar en la mera administración de las cuentas. No podemos avanzar mirando hacia atrás, mirando al pasado, conformándonos con lo que tenemos. Los desafíos son enormes, nos las jugamos en estas elecciones municipales. Las recetas del pasado ya no sirven.